Madre Selva Madre Selva En tu gozo existe Dios El que te abrazó Como un tono Mareado por amor A tu buen corazón Sientes, no estás aquí Adocente en el jardín En el alba, detrás del alba Sueles beber Te dejas ver Miras con devoción Cuerpo santo en comunión En el alba, detrás del alba Quieres poder Quieres saber Quieres poder En el alba, detrás del alba, detrás del alba En el alba, detrás del alba, detrás del alba A tu buen corazón Eres capaz de ver Lo que el ánimo, lo que el alba, detrás del alba… Pueden mover, puedes saber Te mojas en plena luz Abrazas en plenitud Con el alma detrás del alma Quieres poder, quieres saber Te mojas en plenitud Te mojas en plenitud